Y siempre es un placer escuchar a gente de fútbol, gente veterana y con tanta sabiduría como Antonio Ruiz Cervilla, exjugador del Real Madrid y del Real Murcia, entre otros equipos que hoy ha sido protagonista en las tertulias de la luz. Mucho menos podía pensar que a mi edad de 87 años podía todavía ayudar en lo que puedo al Real Madrid. O sea, para mí es una ilusión enorme estar todavía trabajando para el Madrid. Yo lo he seguido, pero claro, hay años que no podía entender que el Real Murcia fuera bajando, bajando hasta llegar a tercera. Pues nos vamos precisamente con imágenes de la previa al acto al que ha acudido, entre otras, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, también representantes de la Federación de Fútbol y de la Prensa Deportiva, entre los que se encontraba el jefe de Deportes de la Siete, Juan Cervantes.